Un museo muy bonita cerca del lago Cholotlán frente a lo que es el gato Rubén Darío. Museo, réplica, casa, museo, EDSN, Blanca Arauz. En una biografía de Blanca Arauz, habla acerca de su biografía, ahí ustedes la leen detenidamente, y lucha de la mujer nicaragüense, telegrafista. Según la biografía, fue la compañera de vida del general Augusto César Sandino. No había venido, no había venido aquí. Son imágenes antiguas. Todo lo que hay aquí tiene que ver con estos señores. Miren esta mesa, se mantiene intacta. Que bonito. Miren. La sillita. La mecedora. Recuerden que ella era telegrafista. Ella escribía, ella. Su máquina de escribir, qué bonita. Una vez yo usé una máquina de esta. Hay señales, sí. Ahí es donde ella hacía sus documentos. Aquí están otras fotografías. Nunca había entrado. Esta es parte de la historia de Nicaragua. Una pasija. Una pasija. Antigua, súper antigua. Está bonito. Bueno, este es el primer video que hacemos sobre la biografía de Blanca Arauz. Ahí está toda la información para que ustedes la lean con calma. Vamos a seguir. Miren las puertas. Todo esto lo reconstruyeron. Es una réplica. Una réplica. Una réplica. Una réplica. Todo esto. Es una réplica. Gracias por ver el video.